Para mí una ofrenda que no puede faltar el Día de Muertos es la flor de ese pasillo. Es la fotografía. La fotografía y el alimento favorito de esa persona. Las calaveritas de azúcar. Son las calaveritas, el pan de muerto y el papel picado. Pan de muerto y calaveritas. El pan de muerto y la foto del familiar. Yo le dedico mi ofrenda a mi tía. Yo le dedico la ofrenda a los disjuntos de mi familia, pero en especial a mi tía T.P. Yo le dedico mi ofrenda a todas las personas que he perdido en mi familia, pero sobre todo a mis abuelos. Yo le dedico la ofrenda de Día de Muertos a mi hermanito y a todos los familiares que fallecieron. Yo le dedico mi ofrenda de Día de Muertos a mi mamá.